Bueno amigos, quería hacerles este video muy corto, estoy saliendo aquí de la Tebaida rumbo a la ciudad de Cali y pues una Tracto Mula venía sin frenos en esta bajada y ha golpeado varios carros como el que vemos allí el que conducía mandarinas también ha golpeado a otro camión que está adelante y allá adelante está estacionada la Tracto Mula pues que ocasionó esta colisión entonces mire todos los daños que causó la cuestión es si somos nosotros los motociclistas que vamos en una vía de estas y vemos un vehículo por lo menos yo veo un vehículo de esos que vienen pura muchachos créanme que yo le meto el aceleró más tremendo sí porque pues no sabe allá abajo está allá allá el camión que está ya golpeó también una maquinaria pesada que había estacionado y allí quedó allí se ven los los mofles de algunos vehículos pero la recomendación es que si nosotros como motociclistas estamos en una vía de estas muchachos no descuidar los espejos no descuidar los espejos porque se nos puede venir una Tracto Mula de estas y pues obviamente nos puede costar la vida entonces muy alerta con eso muchachos siempre invito a utilizar los espejos porque accidentes de esta clase se ven con mucha frecuencia estas Tracto Mulas que pierden los frenos se quedan sin frenos y nos hacen bueno afortunadamente no hay víctimas no ya estoy preguntando aquí a los señores de los camiones y no hay ninguna víctima pero si bastante daño materiales hay varios camiones bastante dañados especialmente los que están allá abajo bueno amigos este es pues el la Tracto Mula que perdió los frenos afortunadamente el conductor él se tiró unos metros atrás porque pues dejó que la Tracto Mula se viniera hacia este lado para que no sufriera ningún daño pero como les digo si daño bastante maquinaria entre esos esta maquinaria pesada y algunos camiones que hay allá arriba entonces reitero no descuidar los espejos en ningún momento porque no sabemos un evento de estos que pueda pasar gracias a Dios que no hubo pues víctimas y eso es lo más importante las pérdidas materiales pues se recuperan y eso muchacho entonces muy alerta cuando salga a conducir en carretera gracias por el apoyo a su canal motor viajero ahí desde la vía de la tebaida hacia la paila saludo motero